No, no, la manteca no la bote, no la bote, no la tire, no la tire, no la tire, la va a caer en la mente, nomás póngale ahí abajo Algunos apoyadores que quedan ahí atrás, por si en caso alguno se cae, pueden estar ahí para apoyar atrás Casi, 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 caballos, cuatro que va a tocar Así se hace, así se hace, casi, caballos, cuatro que va a tocar Casi tenemos cuidado, no tenemos ninguna situación ahí que lamentar Ahí va, nuevamente el segundo intento, así que el público le regala fuerte el aplauso a este valiente Ahí está el palo encebado, como ya es tradición, un juego ancestral Cuidado con el pantalón, cuidado, no vaya a quedar de todo Saludos, saludos, saludos especiales para todos los que nos están viendo desde la USA Por las diferentes plataformas digitales, cuidado, cuidado No, muy pesado, Luña, muy pesado Lo que necesitaba era un medio empujoncito Y el público, el público le regala otro fuerte aplauso para ver si lo logran Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va con todo, ahí va con todo, ahí va con todo Ya subió el segundo hombre, falta llegar al tercero, ojo, ojo y vaya a quedar desnudo Cuidado, los amigos que están abajo Por favor, pendientes ahí, pendientes papalín, pendientes Por cualquiera que se venga con un más mellazo desde allá arriba Y el palo se mueve Así que vamos, démosle ánimo, démosle ánimo Un grito a todos los que quieran que bajen los 150 dólares Un grito, un grito, un grito Me llega, me llega Y esa, el ánimo para estos valientes Ay, señor Es el segundo intento fallido Hace unos años lo hacían ahí, frente a la casa de la Nasmilita El palo de semana Ok, señores y señores, para que se animen más Gracias, gracias a Jenny, la tequilera Van 100 bolas más Un grito fuerte 300 bolas Aquí están los 100 dólares Gracias Jenny De la familia Martínez Gracias también a su esposo El Torito Ahí está 100 bolas más Son 300 Ya me estoy animando ahí Cuidado con el Cuidado ahí con el asquerismo Un grito desde Filipinas 200 dólares más Llegamos a 600 dólares Por sí Acá, acá Un grito, un grito, un grito Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo 600 bolas 600 bolas 600 bolas Vamos a ver Animémoslo, animémoslo con fuerte aplauso Ya casi lo logra Ya casi viejo Ya casi Eso, 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 eso Cuidado, cuidado Agarrate, agarrate papá Eso Un grito fuerte No I did it I did I did it I didn't I did it Oh my God I did it